Hoy 15 de mayo se realizó la posesión de las nuevas dignidades electas a las pasadas elecciones. Este evento se lo realizó en todos los GAT del país. Durante el evento de la posesión de las dignidades del GAL Parroquial de Cumbaraza, pudimos conversar con el presidente reelecto de esta junta parroquial, el doctor Jaime Fares, quien nos dio a conocer que ya cuenta con una programación de trabajo establecida hasta el año 2022. Nosotros tenemos una programación establecida hasta el año 2022 y tenemos cuatro proyectos básicos que llevan el lineamiento general de las actividades a cumplirse. Dio a conocer que el proyecto del apoyo a los agricultores se encuentra estructurado con el doctor Patricio Ramón y el encargado del mantenimiento de las vías será el ingeniero Gilbert Montaño. Así es el proyecto de apoyo al agricultor, tenemos ya estructurado con el doctor Ramón, Patricio Ramón, que nos está ayudando en calidad de técnico a dirigir todo lo que es mejoras en la producción en el campo. Vialidad está a cargo el ingeniero Montaño, ingeniero civil, que está a cargo de dar mantenimiento todo lo que es vialidad alrededor de unos 64 kilómetros de vías que tenemos. Esto lo hacemos por lo regular en convenio con el Consejo Provincial. En el ámbito ecológico está a cargo el ingeniero Walter Apolo y el ingeniero Rafael Sarinas es el encargado del deporte, identidad y ejecución de proyectos. Lo que respecta a lo ecológico, cuidado de cuencas hídricas, manejo de parques, áreas de descanso, espacios saludables y toda esta cosa, está a cargo el aspecto técnico, nos está ayudando el ingeniero Apolo, Walter Apolo. Lo que es deporte e identidad y proyectos está el ingeniero Salinas, Rafael Salinas. Aún no ha tenido ningún diálogo con el actual alcalde del Cantón Zamora, el ingeniero Héctor Apolo, pero dijo que después de su posición lo invitarán a un diálogo para trabajar en conjunto para el desarrollo del pueblo zamorano. Todavía no, todavía no, no hay ningún diálogo, pero yo creo que es lo de menos. Esperemos que se posesione y lo vamos a invitar a una conversación, a una sesión de trabajo y las cosas con absoluta seguridad que van a ir bien. Dijo que para su nuevo periodo se estará tratando de ampliar los espacios saludables, las áreas de recreación y se trabajará para dar un impulso a la integración de la ciudadanía. Bueno, los espacios saludables queremos ampliar más, las áreas de recreación, que es una de las cosas más importantes y algo más, pensar en el ser humano antes que pensar en otras cosas, pensar en el hombre, en la mujer, en la gente del campo y la gente que necesita. A veces ponemos en primer lugar lo material, queremos poner al ser humano como persona, que se desarrolle su ente social y que se integre hacia el mundo que es necesario que lo esté. En las múltiples reuniones que ha tenido con los vocales del GAT Parroquial de Cumbaraza, se ha dialogado y no se ha tenido ningún inconveniente. Dijo que trabajará en conjunto para luchar contra la pobreza que se detecte en la parroquia de Cumbaraza. Sí hemos conversado, sí hemos dialogado, excelente, no hay ningún problema, veamos cómo siguen las cosas. En realidad aquí no hay situaciones personales o situaciones particulares. Aquí hay una sola guerra contra la pobreza, contra el hambre, contra la miseria, contra las necesidades básicas del pueblo que nos rodea. Así como ofrecimos en campaña lo difícil ahora viene a cumplir. Para Informativo Visión, Alex Ordóñez. ¡Gracias! ¡Gracias!